Continuidad Parque Náutico, me daría una vueltita. Yo en una lancha, el catamarán de la derecha paso. Vamos a repasar lo mejor del plano nacional. En este fin de semana, Bercelli puso los fideos y se quedó con la victoria. En Tapiales con Adrián Mendoza, esto ha sido lo mejor de la noche de viernes. Silvana Carcetti. Ayer, viernes por la noche, título argentino, categoría paja vacante. Hugo Hernán Bercelli, Adrián Eduardo Mendoza. Estos dos boxeadores se enfrentaban. Con televisión de la TV pública y el saludo para Osvaldo Príncipe. Jorge Basile, el árbitro. Bercelli, de pantalón azul y de pantalón rojo, Mendoza. Más alto, mejor línea para Bercelli que se iba a imponer desde el inicio. Y esta es la caída, perfecta la definición para decretar el knockout técnico en la tercera vuelta. La cuenta, poca respuesta, la cuenta de protección. Le va a dar el pase Basile. Y el zurdo Bercelli, otra vez a la lona, lo mandó Adrián Mendoza. Segunda cuenta de protección. Y otra vez, le va a dar el pase. Desde afuera, con mucho panorama, con mucha precisión. El zurdo Hugo Hernán Bercelli, que marcaba grandes diferencias desde el inicio, desde la primera vuelta. Nada que hacer por Mendoza, nada de respuesta, hasta que llegó la intervención de Basile. Y para decir, no va más. Todo esto en la tercera vuelta. El saludo con Pachorra Moreno, su técnico. Izquierda profunda, y después la derecha, marcando los dos golpes letales. Los dos con mucha justeza, con mucha profundidad. Mandaron a la lona en la tercera ocasión. Y de esta manera, Hugo Hernán Bercelli se quedaba con la faja de la Federación Argentina de Box, categoría paja.